¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cría de lobo, termina lo que has empezado. Tenemos que salir de aquí, y rápido. Bien hecho, Cría de lobo. La Siva ha quedado erradicada, y los señores de hierro por fin descansan en paz. Vuelve al Templo de Hierro. Te has ganado una recompensa.